Caso Nicolás Petro, Day Vásquez ya colabora con la Fiscalía. Day Vásquez inició colaboración con la Fiscalía tras ser avalado el principio de oportunidad. Nuevamente Day Vásquez, ex esposa Nicolás Petro, es diputado del Atlántico, fue citada por la Fiscalía en la capital del Atlántico, para que, al parecer, entregara información de su ex pareja sentimental dentro de los compromisos adquiridos en el principio de oportunidad. Cumpliendo con mi obligación adquirida con el otorgamiento del principio de oportunidad, declaración ante Fiscalía, acompañada de mi profesor Arroba Alaid Freja, expreso Vásquez en su cuenta X. La diligencia se llevó a cabo a las 8 de la mañana de este 22 de marzo. Ayer la mujer habría sido indagada sobre varias conductas de Petro Burgos, las cuales son objeto de investigación por parte del ente acusado. Fue el 2 de febrero de este año cuando un juez de control de garantías avaló el principio de oportunidad entre Vásquez y la Fiscalía al encontrar los términos de la negociación ajustados a la ley. De esta manera, la suspensión de la acción penal incluyó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, feculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, no fue aprobada la violación de datos personales. El acuerdo es por dos años y como parte de los compromisos adquiridos, Vásquez reintegró 40 millones de pesos a la Gobernación del Atlántico, entidad reconocida como víctima en el proceso, y ofreció excusas públicas a Laura Ojea, su ex amiga y actual compañera sentimental de Petro. Mantengo en firme mi propósito de acudir a otro medio de negociación en aras que Colombia conozca toda la verdad de lo sucedido. Cumplir el compromiso de declarar todo lo que conozco en contra del señor Nicolás Petro Burgos, aseveró Vásquez en su momento. La mujer entró en escena. El año anterior señalaba Petro Burgos de haber recibido recursos ilegales al parecer de ex narcotraficantes para la campaña presidencial de su padre 2022, dineros que presuntamente no habrían llegado a su destino. Fue así como iniciaron las pesquisas contra el exdiputado, quien está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.